dejando al menos 4 decesos y más de 30 personas lesionadas. De acuerdo a medios locales, el camión que sufrió la volcadura llevaba como pasajeros a los integrantes de la banda de viento Real de Guajuapan, presuntamente por haberse quedado sin frenos, provocando que se volcara sobre la vialidad. La banda Real de Guajuapan iba de regreso a la Mixteca de Oaxaca, su lugar de origen, después de haberse presentado dos fechas en el Estado de México. Al lugar acudieron los servicios de emergencia, rescatistas y la policía, quienes auxiliaron a los involucrados y trataron de despejar la zona. Ocho personas fueron trasladadas a diferentes hospitales para la valoración médica correspondiente y se hizo la movilización de 16 personas más al albergue familiar del sistema DIF Morelos en el municipio de Cuernavaca. Oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ustedes vinieron del autobús? No, pues, venimos, veniendo y ahora sí que nomás de repente tratamos porque el total es un lugar que al nombre del patrón, de repente se caucó el carro así, tanto como si se hubiera quedado sin frenos. Vimos a empezar de que quisiéramos agarrarnos, más, ya no, por eso no logramos hacer nada. ¿De dónde venían ustedes? Venimos del carnaval de Tlansilalcalpan, aquí de Oluca. Estado de México. ¿Y se dirigían? Sí, dirigimos para Guajupan de León, Oaxaca. Ustedes son originarios de allá. La Banda Real de Guajupan es una agrupación del género sinaloense que se presentó los días 9 y 10 de octubre en la Feria Patronal de San Francisco Tlansilalcalpan, en el municipio de Almoloya de Juárez del Estado de México. De acuerdo a los comentarios de sus seguidores, quienes han estado al tanto de las redes sociales de la banda, se trata de un grupo querido por el público, por su talento y su cercanía con la gente, por lo que hay muchas personas preocupadas por la integridad de quienes conforman la agrupación. Reconocida como una de las mejores bandas de la Mixteca y de Oaxaca, Banda Real de Guajupan registra a miles de seguidores y oyentes en sus páginas oficiales y plataformas digitales. Hasta el momento, en las redes sociales de la agrupación no se ha registrado nada acerca de este desafortunado suceso, por lo que no se conoce aún de manera oficial la identidad de las personas que perdieron la vida y de quienes resultaron heridos. La información sobre este lamentable accidente continúa en actualización en diversos portales de noticias, por lo que estaremos al tanto de toda la información.